Está concentrado Mauricio Adorno, pero hasta que viene por el medio Chávez, se viene Luka para el primero, el surdazo abajo, el palo, el palo le dijo que no, le dijo que no, 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 por poquito, Bolívar hacia el primero, se viene, es el que Adrián ahora, metió el balón para Gilbert, Gilbert el remate, parecía que entraba también de ida y vuelta.